Música Estamos con los chicos del quinto grado en el contenido 2.7 siempre en el canal de ProfShare Saludos a ustedes, vamos a empezar con el redondeo del cociente en la división de números decimales Recordemos un poco 1.29, redondea 1.29 a la décima Y 1.523 milésimas a la centésima Ok, acá lo que vamos a observar es que el número que está en la centésima es mayor a 5 Entonces, su aproximación a la décima sería 1.3 Le sumamos 1 a esto Veamos, vamos a convertir o redondear a la centésima Entonces, vemos el número que está en la milésima Y en este caso es 3 Entonces 3 es menor a 5, por lo tanto se mantiene 1.52 Ya, ok Vamos entonces con el siguiente caso Ya a resolución de estos ejercicios Resuelve 1.8 entre 1.3 Calculando hasta las centésimas Y redondea el resultado a las décimas Ok, vamos a dividir 1.8 entre 1.3 Recordando, como en este caso Miren bien Posee una cifra decimal Movemos el punto decimal Nos convertimos en números naturales Y omitimos el punto decimal Entonces dividimos 18 entre 3 ¿Verdad? ¿Cuántas veces cabe 13 en 18? Cabe una vez 1 por 13, 13 Y luego restamos 18 menos 13 ¿Qué nos da? Nos da 5 Prosigo la división Le agrego el punto decimal Y le agrego 0 al recibo ¿Cuántas veces cabe 13? En 50 Cabe 3 veces 3 veces 13 3 por 3, 9 3 por 1, 3 50 menos 39 Hacemos la resta ¿Verdad? Y nos queda 11 Luego Porque este le presta Este se convierte en 10 ¿Verdad? 10 menos 9, 1 Este se quede en 4 4 menos 3, 1 Luego Dividimos Agregando 0 al residuo Y dividimos 110 entre 13 ¿Cuántas veces cabe 13 en 110? Sería 8 8 por 3, 24 Llevamos 2 8 por 1, 8 Más 2 son 10 La resta Su residuo es 6 Ahora Lo que nos dice ahí Que calcula hasta las centésimas Ya calculamos hasta las centésimas Y vamos a redondear el resultado Entonces Vemos ahí Vamos a redondear a la décima Vemos que 8 En este caso Es mayor que 5 Entonces Sumamos 1 A las décimas 3 más 1 es 4 Entonces Al redondear Nos quedaría 1.4 Aproximadamente Vamos a realizar La otra división Resuelve 1.2 Entre 1.8 Calculando hasta las milésimas Y redondear Resultado Las centésimas Hay una cifra decimal Entonces Omitimos el punto Y dividimos 12 entre 18 12 Es menor a 18 Agregamos 0 Y el punto decimal Al cociente Para agregarle 0 A ese Valor de 12 Y ya tenemos 120 120 Entre 18 Sería A 6 6 por 1 48 Llevamos 4 6 por 1 6 Y 4 son 10 Ok Al restar 120 Menos 108 Nos da 12 Seguimos Agregamos 0 Fíjate bien Otra vez Significa Que es 6 Y nos va a dar 108 Y el residuo es 12 Seguimos Ya Otra vez a 6 Y luego El residuo Nuevamente es 12 Llegamos acá A lo que es A las milésimas Si Y vamos a aproximar A la centésima La milésima Es 6 En este caso Es mayor a 5 Entonces le sumamos 1 a la centésima 0.67 Aproximadamente Cuando la división No es exacta Se puede representar El cociente Redondeando Para redondear Se divide hasta La siguiente posición A la que se indica Redondear Veamos entonces Veamos entonces Con los demás casos Efectuar las siguientes Divisiones Redondeando el cociente A las décimas Nuevamente Vamos a dividirlo 4.3 entre 3.2 Tenemos Una cifra decimal Omitimos el punto 43 entre 32 Sería 1 1 por 32 Es 32 Hacemos la resta 3 menos 2 es 1 4 menos 3 Nos da 1 Seguimos con la división Punto decimal Y le agregamos 0 Ahora ¿Cuántas veces Cabe 32 en 110? Cabe 3 veces 3 por 2 son 6 3 por 3 son 9 Acá le presta Y 10 menos 6 es 4 Y acá se convierte En 10 menos 9 es 1 Ahora 1.3 Entonces vamos a redondear A las décimas En este caso Todavía Seguimos entonces Vamos a llegar A las centésimas 140 entre 32 Sería En este caso 4 Vamos a ver 4 por 2 es 8 4 por 3 son 12 ¿Sí? Ok 10 menos 8 es 2 4 menos 2 es 2 Ahí está 1.34 Vemos que el 4 es menor 5 Entonces me quedó 1.3 Su redondeo Vamos al siguiente 6.24 Entre 4.6 Ahora Acá tiene dos cifras decimales Y aquí solo una Ya Movemos Si gusta Solo un punto decimal Acá Y acá Nos quedaría 62.4 Entre 46 ¿Sí? Entonces 62 Ahorita Entre 46 1 ¿Verdad? 1 por 46 Nos da 46 Vamos a restar Ok Nos da 16 Bajamos La siguiente cifra Que es 4 Y aquí está el punto decimal Entonces Agregamos el punto decimal 164 164 Entre 46 Veamos Sería Veamos A 4 Se pasa A 3 3 por 6 18 Vamos 1 3 por 4 12 Y 1 13 Restamos 14 12 menos 8 6 6 Y este Queda en valor De 5 Menos 3 Es 2 Ahora Agregamos 0 260 Entre 46 Veamos Veamos Si a 6 Nos quedaría 6 por 6 36 Llevamos 3 6 por 4 24 Más 3 27 Se pasa 5 por 6 30 Llevamos 3 5 por 4 23 23 Al restarnos Queda 30 Entonces 1.35 Vemos el 5 ¿Verdad? Cuando es igual O mayor a 5 Aproximamos Y entonces Nos quedó 1.4 Seguimos Con el otro 2.4 Centésimas Entre 2.3 Movemos El punto decimal Una cifra Entonces 20 Entre 23 ¿Verdad? Acá no contiene Le agregamos El 0 Punto decimal Para tomar En este caso Las 3 cifras 204 Entre 23 Vamos a ver Vamos a ver 9 Veamos 9 por 3 27 9 por 2 18 Se pasa Veamos a 8 8 por 3 24 Llevamos 2 8 por 2 16 6 más 2 Son 18 4 10 menos 8 Es 2 A 20 ¿Verdad? Agregamos otro 0 Por acá 200 Entre 23 8 por 3 24 8 por 2 16 18 Acá 10 menos 4 Es 6 Acá queda Un valor de 9 Menos 8 Es 1 Ok Ok Aproximamos 8 Es mayor a 5 Entonces Me quedaría 0.9 Vamos con Los otros 3 casos Vamos a la parte 2 Dice Efectúa las siguientes divisiones Redondeando el cociente A las centésimas Significa Que vamos a encontrar El resultado A las milésimas Ok Veamos Vamos a mover El punto decimal En este caso Una cifra acá Y acá Me quedaría 12 Entonces 61 entre 12 ¿Cuántas veces cabe 12? En 61 Cabe 5 veces Ya que 5 por 12 Es 60 Entonces 61 menos 60 Es 1 Bajamos la cifra siguiente Que es 3 Y recuerda Que este punto decimal Se movió acá Entonces Colocamos el punto 3 entre 2 Es 1 Luego 13 menos 12 Es 1 Bajamos el 6 Que es 16 entre 12 Sería 1 también 1 por 12 12 Para 16 4 Agregamos el 0 Y ahora Seguimos con el siguiente ¿Cuántas veces cabe 12 en 40? Sería Veamos 3 3 por 2 3 por 2 es 36 Para 40 4 Luego Lo dejamos ahí Lo dejamos ahí Aproximamos Sería 5.11 Porque 3 Es menor A 5 19 Punto 18 Entre 4.3 Vamos a mover Siempre Lo que es El punto decimal Y Veamos Y veamos acá Movemos el punto decimal Y se convierte en 191.8 Entre 43 ¿Cuántas veces cabe 43? En 191 Cabe 4 veces 4 por 3 12 4 por 4 16 Y una 17 Restamos 11 Menos 2 9 Este queda un valor de 8 Menos 7 1 Bajamos la cifra siguiente Que es 8 Y acá está el punto decimal Entonces Agregamos el punto acá 198 Entre 43 En este caso Cabe 4 veces Otra vez Y quedaría La resta 8 Menos 2 Son 6 Y 9 Menos 7 Es 2 26 43 Como ya tenemos El punto decimal Le agregamos el 0 260 Entre 43 Veamos Si a 6 6 por 3 18 Y vamos una 6 por 4 24 Y una 25 10 menos 8 Es 2 Acá sería 2 nada más Ok Aquí quedaría en 5 Entonces Para poder seguir Agregamos el 0 acá Y agregamos 0 En este caso ¿Ya? Y lo dejamos ahí Entonces Como acá Las milésimas de 0 La aproximación Nos quedaría 4.46 6.2 Centésimas Entre 8.3 Centésimas Hay dos cifras Movemos el punto decimal 602 Entre 803 En este caso 0 ¿Verdad? No contiene Perfecto Entonces 0 Y le agregamos El 0 acá 6020 Entre 0 Y el punto Entre 803 ¿Cuántas veces Cabe? Cabe 7 veces 7 por 3 21 7 por 0 0 Y 2 son 2 7 por 8 56 10 menos 1 Es 9 Acá queda un valor De 1 Este le presta Queda un valor De 11 11 menos 2 Son 9 Luego acá Este quedó En valor De 9 Menos 6 3 Ahora agregamos 0 3.990 Entre 803 Sería 5 Veamos 6 A 4 Sería en este caso 4 por 3 12 Luego 4 por 8 32 10 menos 2 10 menos 2 8 8 menos 1 7 Y sería 9 menos 2 Son 7 Agregamos el 0 acá Entonces Serían Vamos a ver A 9 Probemos 9 por 3 27 9 por 8 72 Acá está Ok 10 menos 7 Es 3 Que queda un valor De 7 Menos 2 Son 5 7 menos 2 Son 5 Ya Ok Su aproximación Vemos que la milésima Es mayor que 5 Entonces Nos queda 0.75 Ok Terminamos Nuevamente Saludes a todos